A partir del 11 de octubre, funcionarios del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados estarán trabajando en un proyecto de cambio de tubería en la comunidad de Quebrada Onda en Daniel Flores de Pérez Celedón, según informó la Asociación de Desarrollo Integral de la localidad. Por medio de su página en Facebook se estará trabajando en la Ruta Nacional 334, desde el sector del cementerio Langostura hasta Ruta 2, Carretera Interamericana. La intención es cambiar toda la tubería de agua potable a una de mayor capacidad, aproximadamente a 6 pulgadas para así abastecer más a la comunidad. La información la dio a conocer Jeffrey Quintero y Nelson Fallas, funcionarios del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, en una reunión que se llevó a cabo con los representantes de la agrupación. Detallaron que el proyecto se divide en tres etapas, la primera desde el cementerio de Langostura a la quebrada que está cerca de la entrada calle Solís. La segunda etapa será desde esa misma quebrada hasta el puente sobre el río Quebrada Onda. Y la tercera y última será desde el río Quebrada Onda hasta la Ruta 2, Carretera Interamericana. Precisan que se harán por medio de contratación directa de maquinaria privada, pero con los funcionarios de la IA realizarán el zanjeo, colocación de la tubería, compactación de tierra, compactación de base y por último colocación de asfalto por medio de la empresa Quebradores del Sur, por lo cual la asociación estará atenta a que la ruta quede en óptimas condiciones. Cabe indicar que la asociación informó que este proyecto se lleva a cabo por una solicitud que se hizo meses atrás, pues se cuenta con un sistema de acueducto que ya cumplió su vida útil y por eso la razón de que se den muchas fugas, por lo que con la nueva tubería tendrían menos escasez de líquido y mayor capacidad para solicitar nuevas extensiones de ramal y servicios nuevos. Asimismo, informan que se tendrán cierres en la vía para que lo tomen en cuenta si deben salir de la comunidad.